Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. En esta oportunidad me encuentro camino a la embajada a retirar mi prórroga de pasaporte. Y bueno, quiero comentarles mi experiencia, comentarles cómo me fue. Todavía no he llegado, estoy cerca de la avenida Arequipa. Y bueno, voy a tratar de grabar un poco mi experiencia y tratar de darle unas recomendaciones a ustedes de lo que deben hacer para que estén prevenidos ante esta situación con los pasaportes y las prórrogas aquí en la embajada. En un momento les voy a explicar cuáles son los requisitos y qué es lo que necesitan para poder hacer este trámite acá. Recuerden a todos los suscriptores darle un like al video y a todas aquellas personas que son nuevas en el canal les invito a suscribirse. Espero que les guste este video. Comenzamos. Bueno, mi gente, ya tengo la prórroga en mi mano. Ya tengo acá mi pasaporte con mi prórroga. El proceso es sumamente sencillo. Primero, mi cita estaba pautada para las 3 de la tarde. Yo llegué aproximadamente a las 1 y media de la tarde. Hice una pequeña cola afuera de la embajada. Tardé aproximadamente unos 40 minutos haciendo esa cola. Y una vez que ingresé, hice otra cola dentro donde te dan un ticket para poder cancelar el arancel consular, o los 80 dólares, mejor dicho, dentro de la embajada. Una vez que pagué esos 80 dólares, simplemente esperé dentro, pero ahí te llaman. Ahí te llaman, te entregan tu pasaporte, te llaman, te entregan tu pasaporte, verificas que todo esté bien. Y eso sería todo el procedimiento. Yo la verdad me tardé como una hora y media durante todo el proceso desde que llegué hasta que me entregaron mi prórroga con el pasaporte. Los requisitos son 3. Llevar el pasaporte físico, llevar una copia del pasaporte y llevar los 80 dólares. Yo lo que les recomiendo es que lleven los 80 dólares completos. No vayan a llevar un billete de 100 o ese tipo de cosas. Traten de llevarlos completos, ¿ya? Otra cosa que les quiero comentar es que la prórroga del pasaporte es sumamente rápida. Yo la hice a finales del mes de enero, aproximadamente como el 25 de enero. Hoy es 9 de mayo y ya tengo la prórroga en mi mano. Acá lo importante es lo siguiente. Cuando la embajada publique en su página de Facebook el listado de prórroga o de pasaporte, ustedes van a verificar que ya esté acá. Si aparece su nombre en ese listado, ustedes en la misma página de la embajada de Venezuela en Facebook, van a ubicar el número de teléfono que corresponde. ¿Por qué? Porque ellos están entregando las prórrogas y los pasaportes según el terminal de cédula. En este caso a mí me tocó el lunes por ser terminal 01. Y para cada terminal de cédula hay un número específico al cual ustedes le deben escribir por WhatsApp. No los vayan a llamar. Escríbanle por WhatsApp y ellos les van a responder. En este caso a mí me escribieron rápido. La verdad, les soy sincero, me escribieron rápido. El mismo día me dieron respuesta. Y hay que confirmarles si ustedes pueden ir a retirar su prórroga o su pasaporte. Si ustedes le dicen que sí, entonces ellos van a asignarle un día y una hora a la cual ustedes deben asistir con los tres requisitos que ya les mencioné. Pasaporte físico, copia y el arancel consular que son 80 dólares. Una vez que ustedes se acerquen a la embajada, entonces deben hacer la cola para retirar su prórroga o su pasaporte. Y bueno, mis amigos, esta fue mi experiencia. La verdad que fue un proceso que pensé que se iba a tardar un poco más. Y bueno, gracias a Dios ya tengo mi prórroga en la mano. Acuérdense que la prórroga dura cinco años. Y se debe hacer si tu pasaporte es emitido en el 2019 hacia adelante. Bueno, les invito a apoyarme con un like, con un me gusta. Y para todas aquellas personas que son nuevas en el canal, también les invito a suscribirse para que estén atentos a toda la información que siempre saco en mi canal. A todos les doy gracias por su apoyo y nos vemos pronto con más información. Chao.